Absolutamente ajustada al reglamento. En ocho minutos llega el gol, Arede se la pone a Ibañez y este le pega como los dioses, abriéndole el balón a la izquierda del golero de Regional Atacama Cornés. Y el salto, ya dijimos, bastante malito, no parecía un sapito ahí, ¿no? Digamos que Arede no anduvo muy bien esta noche, pero en esta jugada estuvo brillante, muy... Ahí lo vemos, la perfección del pase, con ventaja para el hombre que entra, con mucho efecto, y este que toca el balón y lo mete junto al segundo palo. Lanzamiento libre de Corró, puñetazo de Coyo que anduvo muy bien. En los momentos que fue requerido, respondió con acierto. Llevar a prueba de media distancia en el minuto 22. Vamos al minuto 23, allí tuvo una de las claras oportunidades Universidad de Chile, abarca Salas y no consigue el gol que hubiese significado tal vez liquidar el partido porque quedaría, hubiese quedado la U 2 a 0 y con un hombre más. Minuto 26, ahí estuvo la opción, en el minuto 27 la opción de Castillo. Me había olvidado esta también, ¿eh? Otra de Castillo que pudo ser. Y acá viene el córner, el salto de Monarde, que festeja como si fuera de él, pero de acá se vio clarísimo que Frey con el parte del pecho, la parte de arriba del pecho corrige el balón cuando el arquero y algunos de los que estaban en la línea iban en búsqueda de la dirección del cabezazo de Monarde, lo corrige Frey y convierte el gol. Digamos que se vio, no clarísimo, pero se vio, ¿no? Se confirma el gol de Frey. Minuto 32. Vamos al 42, lanzamiento libre de Guevara, muy próximo al palo izquierdo del arquero Marco Antonio Cornés. Y por último, minuto 45, el intento de Mora. Resultado final, uno para Regional Atacama.